¿De dónde venís? De Lanús. ¿A qué hora pudiste tomar el tren? Y lo tomé hace 15 minutos. La verdad, la estación Lanús estaba muy complicada, muy abarrotada de gente y los trenes no podían cerrar las puertas. Ahora se va a complicar mucho y se va a demorar todo como siempre. ¿A qué hora tomás el tren habitualmente? Y habitualmente lo suelo tomar City 20. O sea, estás llegando tarde. Sí, obvio, obvio, obvio. ¿Qué opinás de la medida en general? La verdad que me parece bien la medida. El tema está que siempre se perjudica la gente. O sea, la verdad, si bien no es un paro de transporte como suele pasar siempre, de todo un día, lo hacen en una hora clave, ¿no? Y eso es clave para la movilidad de la gente. Vine con mi marido en el auto y después de acá me voy yo hasta Núñez. Complicado todo para viajar, ¿no? Todo complicado. ¿Qué opinas de la medida de fuerza en sí? No estoy de acuerdo. No de la manera. Porque la gente quiere trabajar. Vos notaste que hay mucha gente. Entonces no estoy de acuerdo yo que paren así. O si para, que levante la hora que dice que se levantaba el paro. Debería haberse levantado a las 7. Sí. Yo venía con esa... Porque vi la tele y que ahí a las 7 se levantaba. Por eso vine. Si no, no venía. ¿De dónde venís? De Adroé. ¿Complicado para viajar? Sí, un desastre. Sí, sí, sí. ¿A qué hora tomás el tren habitualmente y a qué hora lo tomaste hoy? Y hoy lo tomé a las 8 de la mañana. Lo tomo 7 y cuarto, 7 y 20, pero esperé bastante. Aparte lleno, pobre la gente. Venía un saludo. O sea, llegás tarde al trabajo. Y sí, sí, llevo más o menos media hora, 45 minutos tarde. Bueno, la pregunta es si estás de acuerdo con la medida de fuerza. Y no. No, no sé. Eso es que se arreglen la cosa, que yo quiero llegar a mi trabajo. ¿Llegando tarde a trabajar? Sí, ya súper tarde. Está un poco complicado, ¿no? Y sí, el tren empezó a andar tarde. Así que todavía no llego. No sé la hora que voy a llegar. ¿Ustedes de dónde vienen? De Banfield. ¿Y a qué hora pudo tomar el tren? Y 8 y cuarto recién. ¿Y habitualmente lo toma? A las 7. O sea, llega tarde. Sí, súper. Súper tarde. Me quiero preguntar qué opinan en general de la medida de fuerza. No sé bien exacto qué es lo que están pidiendo. Obviamente que no. Bueno, nos complica a todos para trabajar. Así que no. ¿Sabe los motivos, obviamente? Sí, sí, sí. Pero bueno, no creo que sea la solución. Está esperando para tomar el subte, ¿no? Sí, sí, como toda la gente. Dice que es tan complicado porque los que atienden en el subte abajo no pueden llegar tampoco. No sé cómo lo van a manejar. ¿Usted dónde viene? Desde Temple. O sea que vino en el tren. Está en el tren. ¿También salió demorado? Sí, venía uno arriba del otro. Venía hasta la gente, subían como podían, pobre. ¿Qué opinan en sí de esta medida de fuerza? Es que siempre es lo mismo, siempre lo pagamos nosotros, el trabajador, ¿entendés? Yo entiendo, por ahí tienen razón en el reclamo, pero no es la forma. Creo que no es la forma.